¿Qué tal, seguidores de Noticiel? Estamos transmitiendo ahora desde la calle de Rogelio Vaca a su cruce con la avenida central. Esto es la colonia mezquitera en el municipio de Tlaquepaque, en las faldas del Cerro del Cuatro. Aquí se registró un operativo por parte de los elementos de la policía investigadora luego de que fue localizada una fosa clandestina dentro de uno de estos domicilios en este lugar. Por lo tanto, el personal del área de homicidios intencionales mantiene resguardada esta calle, como podemos observar, y hasta el momento se desconoce si fue encontrado un cuerpo o otras personas más. Vamos a esperar a que termine la investigación correspondiente a este hecho. Este reporte que tenemos para Noticiel informó Antonio Neri.